Hemos dispuesto de 57 agentes, 93 reguladores en los diferentes municipios de nuestros departamentos para prestarle la seguridad en las vías, también para evitar la siniestralidad. En las vías nacionales, un trabajo articulado con el coronel comandante de la DITRA, José Gómez, también dispuesto con sus agentes a prestar la seguridad en las vías nacionales de nuestro departamento. Las recomendaciones que les hacemos a los conductores es no conducir en estado de enriquez, respetar las señales de tránsito, no exceder los límites de velocidad y cuando van a conducir trayectos largos, hacer pausas activas para evitar los micro sueños. Tenemos un estimado que van a transitar por la vía de nuestro departamento 95.000 vehículos.